Desairó, Iván Piyud, mete la pausa, retrocede Martínez Piyud, mete el cuerpo Quedó viva la pelota, gol de River, gol de River, gol de River, gol de River Para el vecino, gol de River ¡Gol! 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 River, minuto 31 del primer tiempo Enzo Fernández metiendo presión sobre la humanidad de Iván Piyud Calculó, pasó la pelota de pie a pie Lo encontró a para vecino Romero no estaba del todo perfilado Y pasa la pelota por debajo de las piernas de Arias River, gritando campeón del fútbol argentino En un monumental repleto de emociones, de agradecimiento Y de tantos gestos más para con el equipo de Marcelo Gallardo River le está ganando 1 a 0 a Racing Asegurando su consagración para vecino La exposición del público del campeón del fútbol argentino A esta altura parece encaminarse cada vez más River a hacer el cambio Para que tenga una chance clara, Romero Se viene para pegarle en cualquier momento Para vecino en contra del pase por los bajos ¡Álvaro! ¡Gol! 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 River campeón del fútbol argentino No podía faltar el grito de Julián Álvarez Muy bien, porque se viene Álvarez Pase para Fernández Romero, 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 Romero ¡Gol! 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 Del mejor equipo de todos 12 puntos sobre el resto de los segundos Una diferencia abismal En cada jornada del fútbol argentino Le tocaba el turno a Brian Romero Que lo buscó, perseveró Y triunfó junto a su equipo Minuto 22 del segundo tiempo Otra acción colectiva que encontró a Brian Romero en soledad Intervinieron Álvarez Para vecino Y Romero que con un suspenso impresionante Después de haber dado la pelota en la mano derecha de Arias Terminó por entrar lo que se le negó toda la noche Debajo del arco de cabeza De afuera del área de tantos lugares más Brian Romero River 3 Racing 0 River 3 Un campeón que quedará en la historia Por la épica de sus partidos Por sobreponerse a toda adversidad Y por haberse acostumbrado A ganar siempre en los últimos 7 años River 3 Racing 0 A medida que pasan los minutos River es cada vez más campeón La sexta fue la vencida Así 5 situaciones había tenido Brian Romero Ahora sí pudo definir Hay un pase maravilloso De para vecino De primera Mirándose a otro lado Todo arranca con Álvarez Desemboca en para vecino Un pase fantástico para Brian Romero El toque Romero Y el merecido premio Para un delantero que lo buscó 6 situaciones tuvo Hasta que llegó el gol Por eso las lágrimas Por eso el desagogo Me parece que tenemos que reformular algo Si para el mundo del fútbol La máquina fue aquella Aquella de Muñoz Morero Pernera Labruni Lustó ¿Qué le decimos de este equipo? Esta es una verdadera máquina futbolística Que apabulla a los rivales Y hoy se está consagrando campeón De lo único que le quedaba El campeonato doméstico Octavo gol Para Brian Romero en el campeonato Décimo gol con la camiseta de River 47 gritos para Romero En 145 partidos jugados De primera división River Sumando otro triunfo El tercero consecutivo Se viene Carrascal Tiene dos de compañía Uy el toque de Carrascal Que golazo de Romero ¡Gol! ¡Gol! De la fiesta del River Del River inolvidable Del River de todos los tiempos Del River de Marcelo Gallardo Del River de las gestas Del River de América Del River de Argentina Del River de los clásicos Del River de los goles Del River de acá y de allá Del River Del River de Gallardo Pase magistral de Carrascal Después de recuperación Y presión alta Toque hacia el costado izquierdo Aparición de Brian Romero Que tenía el arco negado Y mete dos en serie River 4 River 4 Racincero El River de Gallardo La sabia expresión Del fútbol argentino Para bien River 4 Racincero Se destrabó Romero Recibió un buen pase De Carrascal Un grosero error de Orban Que salió jugando A ver si hay voz ¡Viene Álvarez! Posición de adelanto Están reclamando Está adelantado Está adelantado Ya cobró la posición de adelantada Decíamos Hay un grosero error de Orban A la hora de salir jugando De atrás Con el partido 3-0 Recupera Carrascal Rápido el toque para adentro Y de primera Casi sin pararla Casi sin mirarla Desplicentemente Romero Puso el cuarto Romero que ahora sí Es ovacionado por la gente Mientras se vienen los cambios Para que la gente aplauda Fijate como está Enzo Pérez Como está Matías Suárez Los jugadores de River Cantando como si fueran hinchas Y muchos jugadores Son hinchas Ahora entra Maidana Otro que va a ser ovacionado Por la gente Sí Gracias